Hola una vez más fanis y fanas, bienvenidos a otro episodio de Magis Juega Andando medio desesperado porque... Ah, me van a sacar el chico de lana Tengo que apurarme a chingar el... ¿Cómo se llama? Tengo que chingar el candado antes de que me dejen sin lanas Es... 170 mil ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿No hay herramientas útiles? No, no creo que aquí ¡Sí! ¿Por qué tan rápido dejes de meter tanta lana, güey? ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a dejar a pobre Salis y el dinero! ¡Vamos a dejar! 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 ¿Estás listo? ¿Cual podría ser el límite? ¡Vamos a dejar! 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 Y por cierto... ¡Vamos a dejar! ¡Vamos a dejar! ¡Hey! ¡Hazte a ese tipo! ¡¿Qué haces? ¡¿Estás dejando de salir?! ¡¿Estás hablando...? ¡Sparish! ¿Qué? O sea, si fue... si se es que se escapó el sodio. Capítulo 7. ¡Exacto! Ahora traigo el carro alrededor. Oh, está más sofisticado este juego. ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Pues capar... Ah, por aquí, mira nomás. Ah, me gusta... ¡Ay, Dios! ¿Lo mataré? ¡Oh, lo siento! ¡Ay, sí lo maté! Quería que cayera en el agua. Un dato curioso... Para todos aquellos que jugaron en el Uncharted 2. Este... En la misión esa donde... ¡Ay, cabrón! En la misión esa del robo del museo. Este... Drake realmente nunca mata a nadie cuando... Tira a alguien al agua. No lo tira al agua... No lo tira al agua... Digo... Cuando lo tira a alguien así el techo... No lo tira a ningún piso ni nada... Se cae directo... Todos caen al agua. Digo, es una chinga para los pobres... Trabajadores del museo, ¿no? Pero... Menos están vivos. ¡Ay! Ok, tal vez deberíamos tener armas. Si... Drake sociopata quiere matar raza. Eso es uno de los problemas que todo mundo tiene con el Uncharted. Y con Drake como personaje, ¿no? Que... O sea... Claro, la mayoría del tiempo mata... Mata... Por defensa, ¿no? Si, pues cuando mata a alguien, como digo, mata por defensa propia. Estos no están muertos, así que me imagino que están vivos. Nomás los... Los... Los arcotatitos... ¡Ah! ¿Qué chingadas? ¿No puedo escalar aquí? Ahí está. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué sí? ¡Fuck! ¡Vamos! 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 Para empezar, no sé si voy en el camino correcto. Ok. Todo está bien. No tengo que mirar un buen mirad. Solo voy a jugar genial. Solo voy a salir de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Ya creo que ya... Muy tarde de hacérmelo. No tengo que irme de acá. No. Pero no. Nuestro también no te. Pero si no, ¿qué es esto? lo que te digo. No te diré lo mismo. Tienes algo que quiero. Y vas a darme a mí. Y vas a darme a mí? ¿Lo de verdad? Pues, estoy desplazado. Pero no estoy conmigo. No estoy conmigo. Si te lo excusa. i'm not in the mood for games give me the crucifix maybe you're lucky i'm a gentleman just remember i didn't want to do this let's see what you're going to do let's try let's try that one what the fuck come here now hand me the artifact do you know how many artifacts i've collected over the years you're going to need to be more specific let me see if i can clarify oh my back look look i'm still a little jet light oh okay i don't know what the fuck here oh he's making me shit what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck what do you want to keep being a smartass what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck Toma puta Oh shit A la madre que bien se ve todo esto Chidre como tiene sapo este vato Buena pregunta, ¿tú? En el cuarto, mirá a este tipo de signo blanco, está en el camino La buena noticia es que tengo una arma Se ve pronto Y la mala noticia es que yo no tengo una Y no se donde ir Oops Ok, no se que estaba esperando Pero es que honestamente Si parece que tengo que ir por allá Osea, esta cosita de aquí Parece que tengo que caminar aquí Ve a este tipo de signo blanco Está en el camino La buena noticia es que tengo una arma ¿Sabes que? No sé si es por aquí No estoy seguro Y ya me tiré por aquí Me morí Otra vez Contigo que se ha caído de más lejos De más alto, perdón Ay dios, ok De plano parece que tengo que ir por allá Ok, no puedo salir por aquí Ok, no puedo salir por aquí A ver, Rick, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dale para allá arriba Ah que madre ¿Por qué todo lo que toca este vato es de romper? Ah, no, no Ah, me hubiera gustado tener que atrapar yo Pero saben que vamos a tener que hacer, vamos a tener que terminar esta parte en el próximo capítulo Ah, Dios, y ahora, bueno, ahí está Ah, es que son criminales, yo creo que por eso no le vale madre matar a estas razas Es más, pero criminales o no, está matando un chingo de raza Pero saben cuándo vamos a terminar de matar a la raza En el próximo capítulo, ahora sí Simón, en el próximo capítulo, antes de que me siga entretenido con este juego, porque qué barato Ah, pero sabes qué, gracias por ver mi video, no se les de checar mañana para ver el próximo video Bye bye